Hablándoles del fútbol femenino, hablemos del Deportivo Xela, que se preparó, tomó esta semana para preparar, valga la redundancia del término, el trabajo, porque habrá actividad el próximo miércoles don Alfredo frente al conjunto de Gardenias de Coatepec, el partido se va a estar jugando, pues en un una localidad que hay cerca rumbo a lo que es Ocos, la playa de Ocos. Pensamos en algún momento que era el Israel Barrios donde se iba a jugar el partido, pero no. Será, pues un poquito más allá, cerca de Teculumán, el partido un poquito más lejano, pero es ahí donde está la sede de este conjunto de Gardenias, debido a la participación de la selección nacional el próximo jueves en Coatepec. Y hablándoles también de fútbol femenino, pues da gusto ver a Jennifer Ortiz, el caso de Samantha Reyes y Daniela Mazaríos con selección nacional en este torneo que recién se está jugando acá en nuestro país. Y que ya están clasificadas para poder disputar lo que será una triangular para poder quedar en primero o segundo, ojalá les siga saliendo las cosas bien. Y el Deportivo Oshela aporta jugadoras interesantes a este proceso de selección sub-20. Y bueno, no cabe duda que están preparadas para encarar a este equipo de Gardenias que será el rival para poder acceder a la siguiente fase por parte de el Deportivo Oshela. Sí, y es interesante también saber que el próximo miércoles entonces se tiene la actividad con el equipo de Quetzaltenango y bueno, recién el equipo pues de Guatemala empató en su último partido frente a Nicaragua este día viernes, don Alfredo, en el último partido de la selección femenina. Escuchemos a las protagonistas. Así que sabemos que el equipo de Gardenias es un buen equipo, que se ha preparado bien, que tiene un buen entrenador y esperamos dar lo mejor el miércoles. Sí, definitivamente pues hay que ir con todo en estos primeros 90 minutos de esta serie de 180. Sí, sabemos que el partido de visita es muy importante, ¿verdad? Ahí sí que atraer un buen marcador de en contra Gardenias. Y que al final se ha hecho un buen papel en la fase de clasificación, de hecho el grupo pues más difícil que les tocó en este equilibrio que se dio en la liga femenina y lo han hecho bien. Sí, gracias a Dios poco a poco, así que fase con fase hemos ido superándolas y estas son las más importantes y esperamos llegar hasta la final. Sí, definitivamente porque van a ser, si llegan a la final serán seis partidos de esta fase final. Sí, ahí sí que se alargó el torneo, pero nosotros muy contentas de representar a Shele y sí llegar a una final más. ¿Qué tal que se conoce del rival? Porque es uno de los equipos que es nuevo en la liga. Sí, es un equipo nuevo en la liga, pero sabemos de que tiene buenas jugadoras, tiene un buen entrenador, buen cuerpo técnico, y ahí sí que sabemos que no va a ser fácil. ¿Qué se sabe de la cancha donde se va a jugar? Porque no va a ser en el estadio Israel Barrios, ahora va a ser pues en el estadio que está en Pecundumán. Sí, sabemos que es una cancha donde pues ahí sí que el calor va a estar bastante fuerte porque queda cerca de la playa, con nuestras mentalizadas de dar lo mejor de nosotros. Contenta, ¿verdad? De que ya poco a poco voy regresando, pues ahorita solo falta de que el doctor me dé la alta médica para poder jugar el miércoles, ¿verdad? Y pues gracias a Dios se dio lo del trofeo de guardameta menos vencida, pero no solo se debe a mí, se debe a mis compañeras, a mis defensas, a todos, todos somos parte de esto, ¿verdad? En fases finales pues con mucha experiencia y ahora se va a enfrentar a un equipo que es novato, se podría decir, es nuevo en esta liga, pero es por algo que está en fases finales. Sí, la verdad es como lo que siempre hemos pensado, no nos podemos confiar, ¿verdad? No sabemos cómo juega Coatepeque, pero yo sé que podemos hacer un buen papel, entonces ahorita cambiar el chip para las fases finales ya. Definitivamente pues hay que ir paso a paso en esta serie final, este partido de ida, que va a ser muy complicado por el clima. Sí, es algo complicado el clima, la hora, ¿verdad? Pero vamos a dar paso firme, yo confío en cada una de mis compañeras, ¿verdad? Para que puedan hacer todo bien y podamos hacer las cosas bien para ya entrar a la semifinal. Es digno de sobresalir también, bueno, de mencionar el trabajo que ustedes hacen, a pesar de que pues no se cuenta con el apoyo respectivo, pero ahí están ustedes presentes y representando al fútbol femenino de acá de Shell. Sí, la verdad, nosotras lo hacemos por amor propio, ¿verdad? Amor al deporte y entonces poco a poco yo sé que vamos a ir sobresaliendo para que la gente, bueno, hoy en día ya nos conocen un poquito más, ¿verdad? Ya hay un poquito más de apoyo, pero lo malo no hay apoyo económico, como usted dice, ¿verdad? Entonces yo sé que poco a poco primero Dios las cosas van a ir cambiando para un incentivo hacia nosotras.